también en Brasil, en Brasil, entonces, bueno, pero en este momento estamos con José Alí Méndez, José Alí Méndez, ¿ustedes conocen a José Alí Méndez? Ajá, en Inglaterra, entonces. Hola. Ajá. Hola, ¿qué tal todos? Un saludo muy especial, Dios les bendiga, estamos muy contentos de poderles conectar otra vez con la palabra de Dios, de llevarles un mensaje fresco, un mensaje nuevo, porque la palabra de Dios siempre es nueva, que no solamente le sirve para ustedes, amigos oyentes, amigos del aire, amigos que nos ven a través de Radio Natividad TV, sino también a nosotros quienes preparamos el programa. Hablaba con Scarlett la semana pasada y me decía que la bendición de hacer el programa con mi papá, entre otras cosas, de compartir, de que acompañamos y nos sentimos así más cercanos aún de lo que estamos, gracias a Dios, es que nos tenemos que preparar para hacer cada programa, tanto Scarlett se prepara en casa como yo me preparo aquí en casa para poder, bueno, estar listo para el programa y eso nos forma, nos motiva y nos enseña también. Qué bueno, bendito sea Dios por estos momentos que el Señor nos permite vivir la alegría de los hijos de Dios. A ver, bendito sea Dios por permitirnos la alegría de compartir y de sentirnos familia y de sentirnos acompañados y, uy, Dios mío, cuántas cosas bellas que el Señor nos regala y, sobre todo, saber que nos están escuchando para bien de los que nos escuchan, porque hay una cosa que se llama feedback, yo no sé cómo será. Sí, es el feedback, es el, la gente cuando te comenta, mira, escuché el programa, me gustó este programa, me sirvió, me ayudó a mi fe, y eso, eso nos alimenta, no alimenta el ego, porque aquí nosotros no estamos haciendo un ejercicio de egolatría, no, no nos interesa que nos digan que sí sabemos o que no sabemos o que qué bien lo hacen, nos interesa saber es que si la palabra de Dios llegó a su corazón, porque para nosotros ese es un objetivo importantísimo como también a toda la directiva de la radio, es así, ¿no? Sí, señor, bendito sea Dios por este momento, y no es nada, que estamos viendo sonreír a Angie con mucha entusiasmo de saber que, y bueno, aquí hay un tribo aprendiendo, porque necesitamos aprender todos, todos necesitamos aprender. Así es, así que saludamos a Angie Varela, que necesitan los controles, y bueno, papá, vamos a desglosar la palabra de hoy. Esta es una palabra que, que el Señor me estuvo poniendo en mi corazón, recordando a mi mamá, este, a pesar de, 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 de nuestra tristeza, del dolor, de la soledad de no tener a mamá con nosotros, mamá, la señora Isidra, mamá Isidra, como le decían con cariño tanta gente, este, cuando predicaba esta palabra, la recuerdo muchísimo, papá, y está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 45 y 52. Así que, si me permites, me encantaría que comenzaras tú, para leer el Evangelio, lo terminamos de leer, y nos vamos al primer break, ¿te parece? Muy perfecto, muy bien. Bueno, dice así, esto en voz de Isidra, bueno, imagínese lo que significaba. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. ¿Cómo? Desde el mediodía y hasta las tres de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza. Elí, Elí, lema sabatacaini, oleva sabatani, es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos, Dios mío, Señor, algunos, algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron, este está llamando al profeta Elías. Al momento, uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, la empapó en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó para que bebiera. Pero los otros dijeron, déjalo, a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento, el velo del templo se rasgó en dos. En aquel momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron y hasta muchas personas santas que habían muerto, volvieron a la vida. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a hacer una pausa y empezaremos a analizar estas imágenes que son tan discientes y en un momento tan trágico, pero a la vez tan esperanzador en nuestras vidas. Ya venimos. Bueno, ¿qué les parece a ustedes lo que significa esta escena? Dios mío, Señor, podríamos sacar conclusiones de lo que significaba ese momento. Murió. Esa palabra tremenda para que nosotros nos demos cuenta hasta dónde llegó la limitación de Dios mismo. Jesucristo es Dios y llegar a esta limitación. ¿Qué podemos nosotros esperar? ¿Qué podemos entender? Yo no sé, José Alí Méndez, ¿qué dice José Alí Méndez? Teológicamente, este evento tiene un profundo significado, papá, y eso es lo que queremos desglosar en el programa de hoy. Hablar un poco del acceso directo a Dios. ¿Por qué se rasga desde la punta de arriba hasta abajo el velo del templo? Cuando justamente el Señor gritó por segunda vez y expiró y murió, eso pasó. Aparte de, bueno, ver de doce del mediodía a tres de la tarde, todo era oscuro, no había sol. Estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de Israel. Jerusalén es un lugar donde la claridad, el sol y el calor es constante porque estamos hablando que está un lugar que está frente al Mediterráneo, que está en el Medio Oriente y las características climáticas muestran siempre, por lo general, que hay mucho sol, mucho calor. El Señor, imagínate tan oscuro de doce a tres, muere el Señor, se rasga ese lugar, pero ¿por qué no le explicamos a nuestros oyentes, papá? Y como nosotros no es que seamos unos especialistas en el Antiguo Testamento, ni especialistas en la religión judaica, pero sí podemos explicarles a través de la palabra de Dios, de quien sí era un especialista, de quien sí era un doctor de la ley, como era San Pablo, escribiéndole a los hebreos en el capítulo nueve, versículos dos y tres. Me encantaría que nos dijeras, papá, un poco la descripción de lo que es ese lugar santísimo, de lo que es ese lugar donde estaba el velo en el templo. Oígame, qué importante es saber que ahí no entraba sino una vez, Dios mío, Señor, una vez entraba el escogido, elegido sacerdote de los judíos para entrar en ese lugar santísimo, ni siquiera santo, sino santísimo, un lugar santísimo. Y cómo nosotros podríamos nosotros entender qué sucedió en ese momento, cómo la tierra tomó una limitación increíble, la oscuridad, Dios mío, Señor Jesús. Pero lo que me llama la atención es que los, que había manifestaciones sobrenaturales. Entonces, el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, oigan, oigan, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, oigan, los sepulcros se abrieron y hasta muchas personas santas que habían muerto, volvieron a la vida, volvieron a la vida. Entonces, salieron de su... Escribíle toda la manifestación, como tú lo estás diciendo, una manifestación sobrenatural, una vez que muere el Señor. Pero vamos a enfocarnos en ese lugar santísimo que estás explicando, papá, y vamos a dejar que sea el maestro Saulo de Tarso, ya conocido como Pablo, santo de la iglesia, San Pablo, quien nos explica muy, muy, muy detalladamente cómo era ese lugar. Bueno, entonces, ¿cómo podemos nosotros entender esto? Bueno, ¿quién escribe ese libro de hebreos? ¿Sí? ¿Podemos leerlo? El 2 al 3, a ver. La tienda se levantó de tal forma que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa con los panes consagrados a Dios. Detrás del segundo velo estaba el llamado lugar santísimo. ¿Detrás de? Detrás del segundo velo estaba el llamado lugar santísimo. Y allí había un altar de oro para quemar el incienso y el arca de la alianza cubierta de oro por todos lados. 2 y 3, ¿no? Me imagino que están en 2 y 3, ¿no? A ver, entonces, el candelabro y la mesa con los panes consagrados a Dios. Detrás del segundo velo estaba el llamado lugar santísimo. El lugar santísimo. Bien, con descripciones. ¿Y quién está dando descripciones de ese lugar? Nada menos que San Pablo. En ese entonces, Saulo. Porque tenía precisamente, era uno de los maestros, maestros, sí. Podríamos decir maestros de la ley. ¿Quién? Es que era. ¿Ah? Es que lo era, que lo era. Así como lo está diciendo, era un doctor de la ley. Ajá. O sea, había sacado un doctorado en la Torah, en el conocimiento de la palabra. Pero fíjate que antes de entrar en esto, Dios da las indicaciones a Moisés cómo hacer primero la tienda y después lo que fue el templo. Y Éxodo 26, 33, 34 nos dice así. Yo lo voy a leer directamente. Dice, cuelga entonces, dice Dios, cuelga entonces el velo debajo de los ganchos y allí, tras el velo, pone el arca de la alianza. Así la cortina le servirá a ustedes de división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo. Oye, tremendo. Una dimensión. Estaba esa cortina, ¿no? Estaba esa cortina allí. Estaba la cortina en la que estamos mencionando. Y que por una manifestación sobrenatural se rasgó de arriba a abajo. Oiga, nosotros tenemos que tomar en cuenta que en qué lugar, dónde estaba, quién pudo estar detrás de eso, quién no pudo entender, no pudo comprender, el papá de Juan Bautista, pudo comprender eso, o si alimentes. Y el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde se creía que habitaba la presencia de Dios y donde solo el sumo sacerdote podía estar y entrar al lugar santísimo. Y solo una vez al año, como lo has comentado, papá, en el día de la expiación para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Al rasgarse el velo, se simboliza que el sacrificio de Jesús ha eliminado la barrera, lo que distanciaba Dios de los hombres. ¿Cómo te parece? Oh, Dios mío, Señor Jesús. Por eso necesitamos nosotros tener esa manifestación que no es el estudio sofisticado. No, 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 es la revelación, es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, dándole a usted a entender y comprender lo que significa el lugar santísimo para todos nosotros y lo que significa lo que hemos alcanzado. Dios mío, Señor, ir al cielo. Yo no sé, la mamá suya hablaba, pero con mucha fuerza de eso. Y de hecho, yo tuve la oportunidad de ver en qué forma miró al cielo, expiró en, bueno, en las manos de nosotros. Estaba mi compadre Víctor siendo testigo de ese momento también, Víctor Camargo. Bueno, esa manifestación de haber visto esa, ¿cómo se llama? Suspiro y la seguridad de lo que significa la salvación. Dios mío, Señor. Y la paz que dejó alrededor, porque yo tenía, increíble, yo era el esposo, José Alventes. Sí, 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 y no por poco tiempo, muchísimo tiempo, pero 55 años, pero que yo pudiera tener con una paz que sobrepasa todo entendimiento, yo no pude, no le he podido entender cómo es que pude tener la oportunidad de decir lo que significaba ese viaje de aquí, de la tierra, a la gloria de Dios de Isidro. Amén, amén. En otras palabras, papá, ya no es necesario, y con esto hacemos el corte para el segundo break, ya no es necesario, no es necesario la intervención de alguien más entre Dios y los hombres, porque el Señor cuando muere en la cruz, aparte de la salvación, el velo del templo se rasga, se rompe solo, solo para decir que ya no hace falta un sumo sacerdote que vaya una vez al año al lugar santísimo, sino que ya la presencia de Dios con los hombres, la conexión Dios con los hombres es a través de un puente que es el puente de la cruz. Bueno, qué tremendo lo que nosotros podamos vivir, la alegría de saber que tenemos acceso al cielo. ¿Cómo así? Bueno, cuando nosotros tenemos la confianza y la seguridad de la salvación, yo comienzo a cambiar de los miedos, paso a un territorio, me salgo del territorio satánico, que me hacía temblar y que me hacía pensar cosas horribles. Y también sales también de qué territorio, papá, del territorio humano, simplemente el territorio humano, porque es de humanos tener miedo, es de humanos tener desesperanza, es de humanos tener temores. ¿Y quién nos hace fuertes, valientes, con esperanza, y la esperanza en algo que realmente sí nos va a llenar y sí nos va a salvar? Pues Dios, el que nos hace, y es a través del Hijo amado de Jesús, porque lo primero teológicamente que ocurre con el evento de la muerte del Señor, cuando el velo del templo se rasga, primero un acceso directo a Dios, del lugar santo, al santísimo. Hay una, había una, algo que lo tapaba allí, que era un velo, y ese velo se rompió para significar, primero que nada, que tenemos un acceso directo a Dios. Y ahora sí podemos decir, Abba Padre, venga a tu reino, Dios Padre. Ya no vamos, ¿te acuerdas la palabra que dijo Dios, que dijo Jesús en la cruz, papá? Tú la tienes allí, Eloí, Eloí, o sea, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dilo, dilo. Eloí, Eloí, Sabatání, uy, Dios mío, Señor Jesús. Eloí, Eloí, Sabatání, ¿por qué? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Es una pregunta, una interrogante tremenda que le hace el Señor a su padre. Ahora, mira José Aliméndez, estamos hablando papá y mamá, perdón, mamá en el cielo, papá e hijo, y nosotros podemos en este momento entender, yo como que está, estamos hablando padre e hijo en este momento, ahora, claro, el pecado, donde está el pecado, no, no, no está Dios, Dios Padre. Por supuesto, por supuesto. Pero permítame decirle también, le voy a decir una cosa, tremendo silencio del padre viendo a su hijo sufrir, ese silencio, yo le puedo garantizar que era una manifestación sobrenatural del dolor tan grande de lo que significa, oye, el sacrificio de su hijo. Pero papá, también teológicamente sabes qué significa ese silencio. A ver, a ver. El fin del sistema sacrifical. Ajá, sacrificial. A ver, el rasgado del velo también representa el fin del antiguo sistema sacrifical del templo. A ver, esa palabra, sacrifical, ¿cómo se haría? Es decir, recuerden que los antiguos judíos sacrificaban animales, corderos, cerros. Claro, sí, señor. Y los que no tenían mucho dinero, pues entonces aves para que tuvieran más acceso. Pero siempre sacrificaban a la mejor, ya decir, mascota, el mejor animal, ¿sí? Al que no tuviera defecto. Pero había un sistema sacrifical, había sacrificio de animal y sangre. ¿Quién fue el último en sacrificarse y romper con esa tradición el fin del sistema sacrifical? Nada menos y nada más que Jesús en la cruz. Mira, voy a leerte lo que dice Levítico, capítulo 1, versículos 3 y 4. Ya lo tengo aquí a la mano. Dice así. Si el animal que ofrece en el holocausto es de un ganado, tendrá que ser un toro sin defecto. Para que le sea aceptado, deberá ofrecerlo en presencia del Señor a la entrada de la tienda de encuentros, poniendo la mano sobre la cabeza del animal. Entonces, el libro de Levítico nos explicaba ese sistema sacrifical. Y padre, papá, cuando el velo del templo se rasga, ocurre una cosa. Acceso directo a Dios. Ya tenemos acceso a ese lugar santo y santísimo. Y número dos, el fin del sistema sacrifical, porque es el perfecto cumplimiento esperado. El sacrificio de animales que se realizaba en el antiguo templo, ya no va a hacer falta porque el sacrificio, tú mismo lo has dicho, describiendo el silencio de Dios, el dolor de Dios padre, viendo a su hijo sacrificado en la cruz, porque fue un sacrificio de sangre por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestra desobediencia, por nuestra debilidad. Y mira qué amor de Dios tan grande. ¿Qué dice Juan 3.16, papá? Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo para condenar al mundo, sino para salvar. El que crea se salvará y el que no crea se condenará por no haber creído en ese sacrificio tan valioso. Porque ya no es un animalito, ya no es un animal, ya no es un toro, bueno, algo valioso, muy grande. Bueno, no, 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 es nada menos que el hijo de Dios entregando su vida para que podamos tener jerarquía. Oiga, oiga, jerarquía, escuchen bien, jerarquía, usted tiene que caminar, cambiar su caminado, usted tiene que tener aptitud de ciudadano celestial, aptitud de ciudadano del cielo. Calle de oro, mar de cristal, por esas calles yo he de caminar. Esa es la esperanza que yo tengo. ¿Por qué? Porque tengo jerarquía y estoy usando la jerarquía y como comienzo a recibir esa jerarquía con, a ver si puedo decir esta palabra, hidalguía. Hidalguía, sí, perfecto, está muy bien usado. Entonces, oye, Dios mío, Señor Jesús, está usted escuchando, mi querido oyente de Radio Natividad, a un ciudadano del cielo, no, a dos ciudadanos del cielo, papá y hijo. Sí, entonces, ahora, ¿cómo lo aprendimos? Con lágrimas, con llanto, con dolor, con sufrimiento, con escuela, de todo lo que el Señor nos permitió vivir para tener la confianza y la seguridad de la salvación. Desde niños, estos muchachitos que están hablándole ahí, José Alí y Scarle, bueno, son precisamente con los que han tenido la oportunidad de recibir el mensaje de muy niños. ¿Y cómo lo pudieron saborear? Bueno, cuando tenían la oportunidad de, bueno, yo no sé, el escenario de la unidad vecinal, la iglesia de la unidad vecinal, escenario muy precioso para que unos niños pudieran tener esa oportunidad. No, papá, pero vamos más atrás, escenarios de la iglesia Santa Teresa con la llegada del Papa que estuvimos haciendo el trabajo de misiones, ¿te acuerdas? Cuando éramos niños. Ah, y no estaba, mire, epa niños, epa oyentes, ¿no estaba esa majestuosa iglesia que ustedes ven ahora? No, no, no. Es una capillita chiquititica, chiquititica, como decían. Sí, 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 muy humildita, muy pequeña, y ahí nos reuníamos. También estaba, también el trabajo que hicimos en la Santísima Trinidad, de hecho, ahí comenzaron la transmisión de las misas de Aguinaldo, después el trabajo que hicimos en la unidad vecinal, que lo he recalcado. En fin, el Señor nos ha permitido vivir también y sentir la vida parroquial junto a los sacerdotes para... En el gimnasio, en el gimnasio cubierto, donde los niños, aquellos niños que caminaban y corrían por todos los pasillos... Por la grada y en el velódromo también. Ah, Dios, qué cuento. Pero que, bueno, todo ese escenario, esos niños, pero esos niños recibían el mensaje, porque jugando y caminando y con otros niños y todo lo demás, pero estaban recibiendo el mensaje porque el mensaje queda. ¿A dónde queda? Por eso tenga la confianza y la seguridad de que desde niños hay que hablarle de la salvación. No se preocupe como... Pero hágalo para que usted pueda tener la confianza y la seguridad de que se entusiasmen para tener la seguridad de ir al cielo. Y no es tarde, no es tarde. Si no lo han hecho con sus hijos, háganlo con sus nietos. Y si no, como mi papá, háganlo con sus nietos. Pero hágalo, porque es una misión también que tiene, que Dios le ha puesto a los abuelos, papá. Eso después lo estaremos haciendo un programa sobre eso. ¿Qué te parece si hacemos una pausa? Ajá, muy bien. Sí, y al regreso, me gustaría que volvieras a leer el Evangelio, por favor, San Mateo 27, versículos 45 y 52, porque precisamente el velo del templo al momento de la muerte del Señor se rasgó. Y teológicamente nos trae una riqueza maravillosa que hemos ido analizando. La primera, acceso directo a Dios. La segunda, fin del sistema sacrifical. Y viene la tercera, que es algo que me gusta mucho. El Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto. Ya venimos. El ministro fue una mujer. ¿Qué te parece? Bueno. La diferencia de la mujer que existió en el paraíso, que no supo tener lo que ella tenía, las grandes capacidades, y se dejó convencer, Dios mío, Señor Jesús. Por el frutero. ¿Tú sabes quién se dejó convencer por el frutero? ¿Tú sabes cómo es un meme que vi buenísimo en una página católica? Está un supermercado, ¿no? Con todas las frutas. Imagínate, todas las frutas frescas del supermercado, papá. Pero todo lo que te puedas imaginar, ¿sí? Está el frutero. Y están entonces a la nieva dentro del supermercado. Y está un frutero afuera con un carrito de esos de madera y ruedas de madera. Bien feito el carrito. Bien feito, por cierto, el que le estaba ofreciendo. Y llama a Eva para que coma la fruta que está ahí justamente. Teniendo todas las que estaban en el supermercado. Entonces ella tuvo que pasar la calle y se fue justamente eso. Y lo peor de todo es que llamó a Adán para eso. Bueno, pero la explicación, y ya para finalizar, entre Éxodo 24 y Mateo 27, entre Éxodo 24, 3 y 8, a Mateo 27, 45 y 52, es que en los dos hubo sangre. Una en la sangre de los toros. Y se selló ese pacto con la sangre de los toros. Pero en Mateo 27, 45 y 52, a pesar de lo doloroso y de lo que nos puede hacer sentir triste es la muerte del Señor. Lo más hermoso es la poesía y los fenómenos que allí ocurren. Un día, en este caso el mediodía, que es cuando el sol está más fuerte, de las 12 a las 3 de la tarde, oscuro. Y después de que el Señor llama a Dios y se siente solo, se siente, muere con un grito y al morir se rasca el velo del templo. Y no solamente se rasca el velo del templo, hay un terremoto en Jerusalén. Y aparte del terremoto que ocurre, se abren muchas tumbas y gente santa, gente que murió en santidad, resucitó. Resucitó. Entonces, la sangre de Jesús, nuestro Señor, ¿es poderosa o no es poderosa? Muchísimo, muchísimo. Por eso tenemos que tener la confianza y la seguridad de la proclamación. Con los labios se proclama para salvación, con el corazón se cree para justificación. Me cubro con la sangre de Cristo Jesús. Ese horrible pensamiento, échelo fuera. En el nombre de Jesús, diga, me cubro con la sangre de Cristo Jesús. Cubro mi mente con la sangre de Cristo Jesús. Para que yo pueda entender y comprender el inmenso amor de Dios que quiso sacrificar a su hijo para que yo tenga vida en abundancia y pueda pasear por las calles de oro. De oro y el mar de cristal. Para finalizar, cuando ustedes se curan con la sangre de Cristo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no piensen que es un rasguño por un alambre de púa. O es porque estaba cortando algo en la cocina y se cortó, o porque estaba trabajando en el taller de carpintería y se estropeó un dedo. No. Si no tienen la idea de cómo ha sido ese sacrificio en sangre, les recomiendo que vuelvan a ver la película de Mel Gibson, que se llama La Pasión de Cristo. Ahí nos muestran cómo de verdad el sufrimiento y la tortura fue tan terrible. Y esa sangre derramada allí, espero que no sea en vano, que tú la puedas aprovechar en tu vida para que seas salvo tú y tu casa. Y así hemos llegado al final del programa, papá, por el día de hoy. Aleluya. Bendito sea Dios por este momento. José Alí Méndez. José Alí Méndez. Presente. Me alegro muchísimo de haber estado contigo y desde Inglaterra, aquí con San Cristóbal, aleluya, nada menos que con Radio Natividad. Entonces podemos estar en este momento con este mensaje que tiene que quedar muy dentro y la confianza de que vamos a pasear un buen día por las Calles de Oro, Mar de Cristal. Bendición, papá. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Cómo nos podemos entender y comprender? Angie, parela. ¿Nos vamos? Sí, señor. Bueno, que el señor nos bendiga y nos dé la oportunidad de seguir en este momento contentos y felices porque tenemos a Radio Natividad que transmite estos mensajes que quedan en el corazón. ¡Aleluya! Bueno, hemos dado la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora, los hijos de Isidra. ¡Aleluya! Bueno. Bueno.